Muy buenos días, nos encontramos aquí en los dos caminos para disfrutar de esta carrera del perrotón 4 km donde vamos a participar en el millón y bueno, primero vamos a salir de 6 km Estamos al minuto de salir de 4 km de aquí hasta lo que viene siendo el centro de policía del Marqués Para las delinas, a ver quién va por ese primer premio de 3 meses de alimentación Ya vamos a llegar al segundo kilómetro y el retorno de esta parte de los 4 km Un clima bastante agradable con una lluvia de suave, muy buena para los perros y bueno Música Bueno, a pesar de ser una carrera bastante corta, los perros y todo esto, me sorprende como muchos no corren Y por ejemplo, Goli, ella cuando entrena y floja, una vez toca aquí al asfalto con los otros perros, se despega Música 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 Música